Cuando calenta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol Y si ese rubio no te quema, te quemo yo Cuando calienta el sol Son nacientes, son nacientes Cuando calienta el sol Eres como el sol poniente que te aleja, pero siempre vuelve Cuando calienta el sol Vibraciones de tu cuerpo las que siento Cuando calienta el sol Te leo de enfreno morirá el cariño que te tengo Cuando calienta el sol Cuando calienta, oye, cuando caliente se cano Cuando calienta el sol Ay, es el sol Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando calienta el sol No hay violines ni una fiesta Cuando calienta el sol Adiós, te digo calmo Cuando llegue el amanecer No hay violines ni una fiesta No hay violines ni una fiesta